El Ministerio Público, a través de una misiva, dijo que continúan con el proceso de investigación contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, así como las investigaciones contra las personas bajo la Ley 1055. El día de hoy se presentó la ciudadana Navaria del Carmen Martínez Cuaresma y Mario Héctor Rodríguez, representante legal de Crediciman. Según la nota de prensa, contestaron las preguntas que se les realizaron y firmaron el acta en el caso específico de la investigación contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Además, reiteraron que en el caso de no asistir a las citatorias, en reiteradas ocasiones se procederá a solicitar ante la autoridad judicial una orden de conducción forzosa por supuestamente estar huyendo de la justicia. Asimismo, informaron que se dictó detención judicial de 90 días bajo la investigación contra el aspirante a la presidencia Noel Vidaurre y el comentarista Jaime Arellano, quienes dos horas después de que el precandidato presidencial y el comentaristas acudieran a un interrogatorio ante el Ministerio Público. La policía decidió imponerles la medida de caza por cárcel, argumentando que son investigados en el marco de la Ley de Soberanía, la misma que le han aplicado a otros 26 líderes opositores que se encuentran detenidos.